Mi monitor me ha mandado como trabajo de ciencia una redacción que explique lo que entiendo por su pervivencia y yo le he puesto un ejemplo muy sencillo y claro el mejor superviviente es el gaditano que sobrevive año tras año con la amenaza de verse en el paro familias que sobreviven limpiando una casa puerta hay clavos de una y bodega familias que sobreviven mientras mariscan y pecan mientras mariscan y pecan poniendo en casa a la suegra chavales que tienen un título colgado y sobreviven de chapuzes indignados supervivientes como mi padre que espera que de astillero lo lleven pero se va de madrugada en busca de un jornal y tiene los riñones rotos para que luego un carajo que pueda decir hasta dos como una gracia que cae todo el sol le hará sí si 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 ¡Gracias!